Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Siguiente, por favor, copiadlo a la vez que yo lo explico, ¿vale? En la libreta, sí, en la libreta. No me feáis como la otra clase, por favor, calláis. Voy a tardar nada. En la otra clase he hecho, en la clase anterior, que no puedo hacer el mismo, las notas aleatorias, el código, las letras que te estoy poniendo. Pues mal, por lo dicho. Luego te metes en tu casa en YouTube, haz así, lo copias. Vamos a ver. Voy a cambiar algo porque no quiero que sea igual, pero sí quiero que haya números aleatorios. Entonces, antes he hecho que tenía un número aleatorio de 0 a 10. Si es de 0 a 4, te pones suspensis, si es de 5 a 10, te pones aprobado. Venga, algo parecido. Eso, pero eso te sale siempre. Igual tú también hay que ponerlo ahora. Venga, vamos a poner un número aleatorio. Para poner número aleatorio me voy a matemáticas y yo quiero que según el número aleatorio salga una cosa u otra. Entonces, venga, ¿qué número elegimos? El 8. No, pero es que el ordenador lo hace solo. Pero tiene que tener que ver con algo. Antes lo hemos hecho con las notas y te daba las notas del tirón. El bingo, el bingo. ¿De qué número a qué número es el bingo? De 1 a 10. De 1 a 99. Sí, hay 1 a 99. ¿Sí? ¿No has venido a jugar a lo mismo como la escuela? De 1 a 99. No, porque es 91 o 92 en fe. Y eso no es fácil. De 1 a 99. De 1 a 99. Sí, maestro. No, solo el 91. ¿De 1 a 99 está? Sí, está. ¿De 1 a 44? ¿De 1 a 99. ¿De 1 a 99? ¿De 1 a 99? ¿De 1 a 99? ¿De la casa? No. ¿De la pereza? No. Me he inventado... Me he inventado... Ah, es que está azul. Un malo... Hay muchos malos de película. De miedo. Está Drácula que te muerde. Está... El hombre lobo. Está... Bueno, hay un montón. Hay uno que se llama Candyman o Beetlejuice que si dice el nombre 5 veces viene. ¿Vale? Pues este. Este te dice... Candy. Te aparece si... Ahora, me voy a inventar el personaje. Me voy a inventar el personaje. ¿Vale? No, no. Es un profe que murió en el instituto a mano de los alumnos. Y vuelve una vez el día que murió y a los alumnos que se portan mal los mata. Pero... Le da una opción. ¿Vale? Le dice... Dime un número en la SA y así te va a tocar como vas a morir. Un personaje guay. Pues la gente oyendo la película, el 3. Pues el 3, yo qué sé. A pellizco, te mato. A pellizco, te mato. El 2, te decapito. A eso. Hay gente que no sabe lo que es decapitar, pero bueno, ya está. ¿Todo el mundo lo sabe o no? Sí. Ah, vale, vale. ¿Le gusta mucho a los franceses? El 5. Te tira de la oreja. 10 veces. Tú imagínate para que te mate tirando de la oreja lo que te tiene que hacer. ¿Cómo te tiene que tirar? Bueno. Entonces, ¿por qué 7 números? Y no 5. ¿Por qué no 6 más? La película se va a llamar 7 formas de morir. Maestro, eso es muy básico. ¿Habló la guionista de Hollywood? Venga, venga, dame idea, dame idea. No, no, venga, venga. No, yo no sé. Ah, ahora no sabe. No, venga. Semana. Es que ya solo me sería turco. ¿Qué? Maestra, ya que es cierto. Miren, como en los días de la semana. Que se llame un hijo. No, 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 no. Tú sí tienes la bolita. Venga, dame una... No, en serio. O sea, me parece bien tu opinión y quiero que me digas algo. Sobre un tío que mata. Yo te lo dije, un profe que mata a los alumnos. ¿Qué? La semana me mata. No, tú eliges. Tú eliges. No, pero tú tienes... El ejercicio es que tienen que hacer un número aleatorio. Claro, y ya después... Venga, va. Le vamos a llamar muerte. Muerte igual a random de 1 a 7. Y ahora... Voy a hacer 2 en una mapa para que no hay 6 de copia, ¿vale? Y muerte. Espérate, voy a arrastrar que digo que no hay que escribir y estoy escribiendo. Bueno, es que cuando me dejan de clase... Venga. Os voy a hacer 2 opciones nada más, ¿vale? Y muerte igual a 1... Venga, ¿qué ponemos en la pantalla? Venga, ¿qué tipo de muerte es la 1? Ahorcación. 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 Ah, eso es que la agua vuelo de miedo. La voy a hacer de tiros de agua. Ahogación. ¿Vale? Va a ir poniendo... Y la última es... ¿Cómo decías que querías auto-movisión? ¿Cómo? ¿Cómo? Poder que es algo así. Algo de auto-movisión. ¡Sus! Vamos a ver. Si viene la expertora el martes y miércoles, si viene mis vídeos, me va a echar, pues ya el último que voy a hacerme queda tranquilo. Ya lo suelto todo. ¿Por qué te va a echar? Estoy hablando de muerte con alumnos. Pero, vamos a ver. Yo, a ver. Sí, la narrativa es un poco simple, ¿no? Pero, bueno, algo es. Yo qué sé. Ya por lo más bonito, pero... ¿Cómo matan al profe? ¿Por qué vuelve? ¿Por qué lo matan? Va por lo típico. Va por los hijos de los alumnos que lo mataron. Como Freddy Krueger. Los va matando uno a uno. Son siete y a cada uno lo mata de una manera. Todos son cosas que le hicieron a él para matarlo. Es decir, todo eso se le hicieron a él. Pero si estaba ahorcado, ¿por qué lo ahogaron? No, lo intentaron ahogar y no pudieron. Y luego lo intentaron ahogar y se libró. Y luego hasta la siétima vez que lo... Que lo... Que lo tuvieron que... Yo qué sé. ¿Cómo hay una muerte que seguro que el tío no se libra? Pensá. ¿Le te traen algo o te traen algo? No. Es como la peli de miedo. Al tío es muy difícil matarlo. Le clavan un cuchillo y se levantan. ¿Qué? ¿Se ha cargado una trituradora? Yo había pensado en una trituradora. ¿Qué? Una trituradora. Lo tienen ya una trituradora al final. Ácido. La hora. Que lo construyen así. ¿El ácido? La hora. La hora. Entonces, ¿no veis guay la película? ¿Eh? Estoy grabando. Bien, la sangre.